Ustedes saben que es un monto de inversión importante, el de primera etapa, que se financia un 50% con lo que proviene de los privados que se están ahí, y el otro 50% con capitalización del Estado, así que estamos armando todas esas distintas alternativas de ese financiamiento, que de estar aprobado y acordado para comenzar las obras como etapa siguiente. ¿Cuándo se podrían estar comenzando esas obras? Y nosotros de estar todo este paquete de financiamiento acordado, que obviamente eso no se hace de un día para otro, en menos de un año estaríamos en obras, y después son un par de años de obras. ¿Para qué beneficios va a reportar este parque? Este parque lo que logra es mucho más que lo que tradicionalmente se lo concibe como la mudanza al mercado modelo, porque es un polo de actividades donde con el común denominador de la alimentación ahí sucede todo. Ahora hay una candidata del Frente Amplio, candidata a la Intendencia, quien ha señalado, la senadora Topolansky, que no hay dinero para solventar esa obra. Sí, obviamente somos conscientes de que los recursos son limitados, nosotros estaremos encargados de mostrar la importancia de esto, e incluso cualquier inversión que se haga ahí, que haga ahí el Estado, lo va a recuperar porque las externalidades que le ofrece la instalación de este parque, en creces recupera lo que ahí se invierte. Estamos nosotros encargados de poder demostrar la importancia de eso. La candidata de Polansky, la candidata incluso estuvo visitando el mercado modelo y estuvimos conversando con ella y con otras autoridades, y me consta que entendió la importancia de este proyecto.